hola y bienvenidos a su canal bc learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza para nuestro bienestar corporal de mascotas y hogar necesitas lo siguiente para este talco artesanal maicena cantidad necesaria aceites esenciales de tu preferencia perfume favorito bolsa envases ahora empezamos para realizar este talco artesanal les voy a dar dos opciones una de ellas es ustedes selecciona la cantidad necesaria de maicena puede ser 50 60 80 100 gramos el lo que ustedes van a agregar en aceite esencial por cada 10 gramos de maicena es una gota si ustedes utilizan 100 gramos de maicena serían 10 gotas del aceite esencial es su preferencia si utilizan menos podría ser 5 o 6 dependiendo de la cantidad de maicena que emplee vamos a hacer lo siguiente yo en este caso acá tengo aceite esencial de ylang ylang tengo de menta tengo de azahar acá tengo 50 gramos de maicena una bolsa en este caso son las bolsa selladoras ustedes pueden crear cualquier tipo de bolsa pero eso sí 9 aquí he agregado 50 gramos de maicena voy a emplear el aceite de azahar tengo otras opciones y lang ylang aumenta lavanda en fin pero ahora yo lo que usar es azahar tengo 50 gramos voy a agregar 5 gotas 6 gotas no más listo luego lo que van a hacer es cierran la bolsa bueno he usado esta bolsa selladora pero ustedes pueden emplear otro tipo de bolsa mezclen bien que la maicena absorba tanto en la fragancia como los beneficios del aceite esencial la preparación ustedes la deben dejar reposar 24 horas ya que la maicena debe adquirir tanto la fragancia como los beneficios del aceite esencial que ustedes han elegido este es nuestro talco artesanal con aceite esencial ahora vamos a realizar otro talco artesanal pero en este caso lo que voy a emplear es no es mi perfume favorito que es una loción de rosas lo que van a hacer es lo siguiente en una bolsa igual colocan la cantidad que ustedes deseen de maicena la cantidad de perfume que ustedes van a emplear va a depender de lo que ustedes necesiten puede ser de una a dos gotas depende por cada 10 gramos de maicena yo lo que hice fue verter un poco de mi loción sobre este gotero para que sea más fácil a la hora de agregar a la maicena en caso ustedes no lo tuvieran lo pueden hacer directamente yo usar dos gotas por cada 10 grados acá voy a echar 10 gotas del mil loción o perfume de su preferencia listo cierra la bolsa y empiezan a mezclar su perfume con la maicena lo mezclan bien esta preparación deben dejarla reposar 24 horas para que la maicena adquiera toda la fragancia de su perfume favorito el modo de empleo de este talco artesanal puede ser aplicado directamente a nuestro cuerpo como también se puede aplicar a nuestras mascotas pero en el caso que ustedes utilicen este talco artesanal para mascotas les recomiendo que ustedes utilicen el aceite esencial de eucalipto lavanda o romero que es muy beneficioso para nuestras mascotas pero también se puede utilizar este talco para nuestro hogar ya sea con aceite esencial o con perfume lo recomiendo que lo pueden emplear para echarle a sus colchones o almohadas ya que ayuda a retirar la humedad a disminuir la humedad en estas piezas de nuestro hogar espero que lo utilicen lo realicen y lo disfruten muchísimas gracias agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanlos manden sugerencias comentarios muchas gracias muchísimas gracias